Permiso, por favor. Tengo que terminar de hacer mis maletas. No puedo creer. Teresita, por favor. No te puedes ir de la casa. ¡Te equivocas! Sí puedo hacerlo, señor padre. Y en este momento me voy con mi Richard Jr. Pero... No puedo creerlo. Maripaz realmente está enamorada de mí. Solo puedo decir, pobrecita. Y doña Francesca. Repítelo de nuevo. Mam, ¿estás surda? Mi Nani dijo que podemos vivir en su casa. Es exactamente lo que le dije. Yo ni tú nunca seríais felices. Acéptalo. Ya lo éramos. Me refiero a una relación de pareja, de adultos, de convivencia, de futuro. Laia, ¿tú también me vas a venir con eso de las diferencias sociales? No, yo me refiero a su carácter porque es insoportable. Mandona con el...